Bueno, nuevamente, mochileros estamos visitando la cascada de Antancayo Hoy día está bien cargada esta cascada La gente está bastante contenta Bueno, poco a poco está llegando ya Vamos a subir por otro lado para aprender mejor seine amps Vamos a subir por otro lado para poder Ahí se está por mí, ¿eh? Con trenos. ¡Qué bacán! ¡Gracias!